Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué es lo que te dice el paso del ejercicio previo? Bueno, una vez que se lo escribe el texto, darle formato. Al título, letra voc antigua, dice. El título sería apuntes. Bien, entonces seleccionamos el título con clic de rastre. Buscamos la fuente. Sí. Lo vamos a escribir. En este caso habíamos dicho la fuente. Voc antigua. Sí. Y después me pide el tamaño de la fuente de 16. Ajá. Que sea negrita la letra. Que esté subrayado. Sí. Y que esté en color verde. Busco el color. Voy a poner el verde más oscuro porque después vienen otros verdes. Verde. Verde. Y alineación centrada, dice. Sí. El título. Alineación centrada. Ahí está. Bien. Clica afuera. Ahí ya tenemos el título. Igual le voy a hacer para que quede un poquito separado. Estamos hablando que estamos en presencia de qué ejercicio, qué curso. De tercer año. De tercer año. ¿Ejercicio número? Tres. Tres. Perfecto. Bueno, después el otro índice me dice el subtítulo. Acá tengo dos subtítulos. Yo lo que hice fue marcar a los dos directamente. Ajá. Entonces, revisar la ortografía y la gramática. Sí. Apreté control y me fui a sugerencias. Ajá. ¿Sí? Y ahí me pide que la letra sea la misma, boca antigua, la fuente. Que el tamaño sea más chico, que sea de catorce. Sí. ¿Sí? Que sea negrita también la letra. Que sea en cursiva, esta vez. Ajá. Y subrayada. Bien. Y que esté alineado a la izquierda. Que está alineado a la izquierda. Y que sea un verde. Entonces yo le busqué un color verde, una fuente, un verde un poquito más claro. Ajá. Para que haya diferencia. Bien. Y lo atildé. Ayer le dejé espacio entre el subtítulo y el texto, porque en el primero queda muy junto. Bien. ¿Cómo hiciste para dejarle el espacio? Fui y hice clip al final de la palabra y apreté Enter. Bien. Y dejé uno solo. Perfecto. Después me dice que le cambie el formato al texto. Ajá. Entonces yo lo que hice fue elegir el texto. Elegí todo. Hacé este control y me fui al otro. La otra parte del párrafo. Lo que me llamó la atención es que no me elegía las letras. ¿Eso es normal? Las letritas de la A, B, C. ¿Es porque son viñetas? Eso es porque, claro, están dentro de la numeración y la viñeta. No está dentro del párrafo, sino afuera. Listo. Y ahí me pide que le cambie la fuente, le ponga boca antigua, que el tamaño lo deje en 12, que lo haga cursiva. Cursiva. Que esté justificado y que esté en color rojo. Entonces busqué un color rojo. Y lo dejé. Perfecto. Ahora lo que me decía es las palabras en negrita y color rojo oscuro. Y yo me fijé más o menos las que me parecían que estaban más oscuras. Y ahí se me complicó. Porque yo le puse, por ejemplo, a opciones, bueno, a este, opciones, herramientas, pero se me complicaba porque elegía todo yo y después lo pasaba. Y se me complicaba con el mouse, ahí sí se me complicó. Acá hice, le dejé un espacio también, hice clip y apreté en enter. Entonces yo lo que hice fue elegir las palabras, las fui marcando. Sí. Y me las seleccioné. ¿Qué tipo de palabras te pide para...? Las que están en negrita, dice, pero no se ven muy... Entonces las seleccionaba, apretaba control y iba tratando de hacer... opciones, herramientas, herramientas, esta parte sí se me complicó un poquito. Después revisar gramática. Aceptar. Después, ortografía y gramática. ¿Qué apretaste para dejar todo como estaba antes? Control-Z. Control-Z. Control-Z deshace, ¿verdad? Sí. Porque si no se me mueve. Si no, claro, se mueve. Eso hay que tener cuidado con el mouse, una vez que... Bueno, uno va haciendo clic y arrastre. Si no, yo lo que hice fue... Copié una parte... Sí. Por ejemplo, la primera, ¿no? Hice, la marqué... Sí. Y me decía que lo haga... ¿No ves? Porque siempre se me complica con esto. Ahí se me... Ahí cuando aparece el signo es porque se está moviendo. Entonces siempre hay que tener cuidado con esa cuestión, ¿sí? Yo lo que hice fue uno... Sí. Lo que hice fue marqué uno y que me decía que lo haga en negrita. Lo puse en negrita. Ajá. Busqué un rojo más oscuro. Sí. Lo tildé. Y después lo que hice fue... Alguno lo hice con copiar formatos, pero también se me hizo largo. Se te complicó. Claro, porque eran muchas palabras. Yo trataba de hacerlo con... Seleccionándola toda y tratando de hacer todas iguales. Sí. Opción. Siempre inclusive el documento también, obviamente después que se lo vas preparando, lo vas guardando, ¿verdad? Sí. Y en el caso de que lo quieras vos guardar, pero lo quieras guardar con otro nombre, ¿no? Con el nombre que vos tenés ahí. Ajá. ¿Qué opción utilizas? Voy a archivo y pongo guardar como y ahí le pongo el nombre que yo... Perfecto. No guardar entonces. No, no. Guardar como. Guardar como. Si utilizás guardar, ¿qué pasaría? Queda con el mismo nombre. Exacto. Y lo que no sé es... Después cuando lo abrís, ¿cómo lo buscás? ¿O te lo guarda con dos documentos con el mismo nombre? Eh, con el mismo nombre no, te lo reemplaza. Ah, ese es lo que yo pensé. Sí, te va reemplazando. Bien, ahí aparentemente el ruidito que apareció es el de... Y me sacó la marcación. A ver, te va a pedir seguramente que pongas el otro disco virgen que acabamos de poner con respecto al Office 2003. Que de hecho creo que estábamos empezándolo a instalar en la máquina y no llegamos a instalarlo porque no tenía espacio, ¿recordás? Sí. No, 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 no lo alcanzó a grabar. Ah, no, no, pero mi máquina. Nosotros quisimos instalarlo al Office para mostrarlo después en los videos cómo se instalaba el Office y no dejó instalarlo porque no tenía lugar. Entonces, bueno, ahora vamos a ver si podemos, si tenemos lugar y vemos si lo podemos instalar. Bueno, ahí tendríamos que sacar el disco, ¿puede ser? Eh, me parecía que lo sacaba solo, pero hace tanto que no grabo. Bueno, a ver, si no tenemos otro Office para copiar también. Por arriba, prepare dos. A ver. Una vez que ponemos el disco, después, eh, o sea, lo que hizo ahora fue generar una imagen en el disco rígido, ¿sí? Y después ahora lo que va a hacer es sacar esa imagen y lo va a poner en el disco virgen, ¿sí? Eh, pregunta. Uh-huh. ¿Dónde tenés que apretar después? ¿En qué botón tenés que apretar para que eso pase? Y no, acá no, porque me salía la primer pantalla. Decía crear imagen arriba. Ah. A una crear, la otra era copiar. Sí. Y ahora no te aparece ninguna. No me aparece. Bueno, vamos a hacer una cosa, cerramos y vamos de vuelta. Vamos a explicar paso a paso cómo podemos hacer para grabar entonces un CD a CD, pero utilizando el programa ese que vos estás usando. A ver, ¿cuál estás usando? El InBur. Bien, perfecto. Bueno, los paso a paso, digamos, para copiar, bueno, es obviamente hacer doble clic sobre el ícono. Después. Abrir, se abre la pantalla. Se abre la pantalla y voy. Se pone a crear imagen cuando se pone el CD que vos querés copiar. Sí. Y acá cuando lo querés, crear la imagen y acá cuando querés copiar. Claro. Voy a apretar a ver qué pasa. Porque como lo guarda, ah, sí, lo guardó. ¿Lo guardó? Sí. Perfecto. Y ahí apretó así. ¿Cómo te diste cuenta que lo guardó? Porque, ah, no, no lo guardó porque me mandó a las tareas que yo quería. No. ¿Esto no será? ¿Esto es imagen? No, no, esto ya estaba. Ya estaba. Este no será, a ver, 10 del 11. Sí, esta es, Office 11, 10 del 11, sí, lo guardó. Bien. ¿Hago clip? Sí, por el ruidito, viste, que hizo, por ese ruidito como que está Ariel. Si no te tira otro tipo de ruido, es de error. Y ahí empezó. Bien, ahí cargaste la imagen entonces. Sí. Y ya directamente estás escribiendo sobre el disco Vinter. Ya está, ya está preparándose para copiarlo. Perfecto. Bien. Así ya te llevas la versión completa. Sí, ahí está trabajando. Ahora lo minimizo. Lo voy a trabajar. Perfecto. Vuelvo a abrir este que estaba editando. Ah, miren, me lo dejó marcar. Bien. Si yo aprieto Control, voy a seguir marcándolo. Si aprieto Control y no soltás y seguís marcando lo que vos querés, sí, continúa con la selección. O sea, si se hace un clic afuera, te lo va a deseleccionar. Entonces, hago así y me faltaba algunas partes del párrafo de abajo. Reanudar. ¿Te va diciendo las palabras que tenés que marcar o...? No, me dice las que están más en negrito solamente. Portografía y gramática. Y ayudante de ofi. Ayudante de ofi. Y ortografía y gramática. Y este. Pongo la narita. Y... El azul. El rojo más oscuro, por favor. Ahí está. Bien. Eso es para el texto. Sí. Realizar la corrección de ortografía y la inserción de guiones. La corrección de ortografía tuve duda porque hay errores gramaticales nomás lo que me muestra. Ah, no, acá hay uno parece ortográfico porque está en rojo. Sí. Es por la forma de que lo separe. Ajá. Un consejo. Yo le voy un consejo. Sí. Veo que de repente en la notebook que vos tenés, en la parte del respirador que tenés, tenés un cuaderno puesto. Ajá, sí. Por una cuestión de que después se puede llegar a recalentar. Sí. Entonces, es conveniente. Ya que estamos, otro consejito más. Ajá. Uno cuando por ahí dice, bueno, y te digo porque al comienzo, por una cuestión de que por ahí estaba apurado y guardaba la notebook así, también me pasaba. Generalmente las notebooks cuando uno las cierra, ¿sí? Sin apagarla, sin apretar el botón del stand-by, suspendido, lo que sea. La cierra, teóricamente piensa que la notebook se apaga o que queda en modo de suspensión o modo de, digamos, de sueño, como le dicen algunos, ¿no? A veces uno la cierra y la guarda sobre su funda. O sea, le pone la funda, la cierra y todo bien. ¿Qué pasa? Cuando el modo no está encendido, la notebook, aunque te parezca mentira, se enciende. Y si la notebook se enciende y se encuentra sofocada sobre ese material que acabamos de hacer, es muy probable que se empiece a recontracalentar, no calentar. Se caliente y, bueno, después produzca algún tipo de daño si esto continúa.